Hola y muy buenas a todos, soy el señor serpiente y vamos a traer aquí un pequeño vídeo, os voy a dejar un gameplay aquí de fondo sin nada más que añadir Y entonces, que os quiero contar en este vídeo, sencillo, hoy recordad que tenemos la macro quedada de Izeta a las 8 en el servidor de Betagamers Pero a su vez tenemos, ya que habéis dado bastantes polgares arriba, el arma 2 que me ha gustado llamar Bootcamp Lo que va a ser un pequeño entrenamiento en el arma de assault contra ías y un poco de controles a las 4 y media Seguidme en Twitter, agregarme, es arroba señor serpiente1, los dejo aquí abajo para que filtreis Seguramente será poner en anfitrión SR serpiente y luego ya os pondré la contraseña por Twitter para que podréis entrar Tengo que hacerlo así porque tengo que esperar un segundín a ver si puedo hacerme con algo Si no, y si vemos que somos muchos, intentaremos hacer ahí un pequeño asalto masivo a un servidor vacío o algo a ver que podemos hacer De momento eso, voy a intentar hacer yo de servidor a ver cuantas personas somos Y echar una pequeña partida en armas y media hora, una hora, para luego ya descansar y reunirnos los youtubers que tenemos que preparar el evento de D y Z para la noche Recordar también que sobre las 7 empezaremos a dar instrucciones los 3 por Twitter No se si a alguno de los otros dos les dará tiempo, yo voy a estar comprobando las listas y preparando todo ya para que este evento quede bonito Y recordar, va a ser un evento de D y Z que esperamos y tenemos ilusión de que sea bonito, muy bonito Bueno, sin más, acordaros, arroba señor serpiente 1 Podéis apuntaros todavía a la macroquedad de D y Z, tenéis un vídeo abajo para volver al link sobre las condiciones y demás Y sin más, se despide el señor serpiente hasta dentro de un par de horas que nos vemos todos juntos